Desde la madrugada de este jueves, un gran número de estudiantes se concentraron en las oficinas administrativas del Seguro Social de la Avenida Cobá para solicitar el registro de afiliación del IMSS, lo que provocó la intervención de elementos de la Policía Estatal y de un grupo de voluntarios que dispersaron la concentración y los invitaron a tomar sana distancia, repartir cubrebocas y gel antibacterial. Bajo los rayos del sol, cerca de mil jóvenes se aglomeraron entre el camellón, la acera y la entrada de acceso de la institución exigiendo ser atendidos para agilizar dicho trámite. Al respecto, la coordinadora del programa de enlace de participación social en la zona norte, Luisa Cano, comentó que mantendrá su presencia este viernes hasta que sean atendidos todos los usuarios. Sobre todo porque sí notamos que el día de hoy, ya una vez que los chicos llegaron a la zona, se dieron cuenta de que era importante que intervinieran aquí, ya que esta actividad no es constante. Entonces, hoy platicamos precisamente con el subdelegado y nos dice que tanto el día de hoy como mañana van a haber este tipo de solicitudes de números de registro de seguro social y por lo tanto, pues el día de hoy hay más de mil personas solicitando jóvenes estudiantes este registro. Simultáneamente, frente al IMSS en el Banco Santander, ubicado en Plaza Las Avenidas, usuarios del servicio realizaban largas filas para ser atendidos, por lo que la brigada de trabajadores intervino para invitarlos a mantenerlas a la distancia. Al respecto, varios usuarios comentaron lo siguiente. La verdad fue algo muy horrible. Mi hija se desmayó y la tuve que llevar a que la atendieran. Sufrió un golpe de calor y se le bajó la presión. Yo pienso que estamos pues un poquito mejorando, pero lamentablemente todavía no estamos entendiendo realmente qué significa esto de la nueva normalidad. Para muchos, pues obviamente sí nos afecta porque pues uno que sí está siguiendo las reglas como debe de ser y haciendo caso, pues vemos que la mayoría de la gente, digo, aunque veamos en las noticias que hay, sí, ya estamos en semáforo amarillo y casi, casi para verde, la gente no entendemos, somos muy necios. En el día a día y es por seguridad de todos nosotros, ¿no? Lamentablemente no todos cumplimos con todas las medidas y eso va a afectar también a la salud, ¿no?